El horrendo crimen tuvo lugar el martes por la tarde en pleno Parque Roosevelt. Personal de la Intendencia de Canelones encontró el cuerpo prendiéndose fuego. Lo habían rociado con combustible. La víctima fue una mujer de complexión delgada, de entre 1,50 y 1,55 de estatura. La policía no logró aún identificarla. Varios familiares de personas desaparecidas se acercaron a la seccional 18 de Lagomar para reconocer el cuerpo, sin resultados positivos. Las pericias forenses no pudieron revelar si su muerte fue anterior o posterior al fuego, pero la autopsia reveló lesiones en varias partes de su cuerpo. La policía de Canelones divulgó imágenes de varios objetos que llevaba la mujer para facilitar su identificación, entre ellos un anillo, una caravana, la parte trasera de un reloj, un manojo de llaves y una moneda. Vecinos del Parque Roosevelt se comunicaron con subrayado alertando sobre la desaparición de una meretriz que trabajaba en la zona. Dicen que se trataba de una persona bajita, morocha y adicta a la pasta base. La policía solicita a quien pueda aportar información comunicarse con la seccional más cercana o al número 2-152-47-37. Gracias.